Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a mi canal Árboles Body. En esta ocasión abordaremos otra vez el tema del minador del cítrico y os daré un consejo bastante bueno. El minador, como vosotros sabéis, es una mosca, un mosquito, que pica las hojas nuevas de los cítricos y las echa a perder. Brotes nuevos que en cuanto empiezan a crecer un poco, se arrugan, se caen. Una vez que tiene el gusano, se vuelve a reproducir y de la hoja sale otra mosca que a su vez vuelve a poner el gusano. Bueno, es un ciclo. Esta durante todo el año se para un poco en invierno, pero ¿qué pasa? Que ahora mismo el cambio climático, bastantes cosas, están haciendo que la temperatura cada año aumente. Y entonces este parásito está constantemente y no para. Entonces yo el consejo que os voy a dar hoy es que busquéis trampas cromáticas por internet. A ver qué os sale, eso ya va a ser vuestra tarea. Y después ofreceros un consejo que es una bolsa de farmacia. La picoteáis un poquito con un bolígrafo para que transpire. Esto ya lo he hecho yo antes, ¿vale? El bolígrafo lo dejamos por ahí. Y el truco es sencillo, acércate porfa. El limonero emite un olor que eso también atrae bastante a los mosquitos. Entonces estos frotes nuevos, ¿vale? Si nosotros los dejamos sin tapar, le ocurre esto, que le ocurre a estos que están aquí. Acércate porfa. Que se van arrugando la hoja y esto porque le ha picado un gusanito o una mosca y le ha inyectado un gusanito. Le ha inyectado un gusano. Entonces, ve, después lo quitas con el dedo pero la hoja ya pierde fuerza y se arruga. Que la hoja va a crecer pero después os va a quedar una cosa así. ¿Vale? Y no nos conviene porque entre otras cosas no queda bonito. Entonces, el truco es sencillo. Simplemente os tenéis que hacer de un bolígrafo para traspasar de una bolsa y de una cuerda. La ponéis aquí. Y lo atáis. La bolsa tiene agujeros prácticamente para que respire, para que las hojas no se echen a perder los nuevos brotes. Entonces, aquí, estos brotes, cuando pase un mes, los vamos a tener ya grandes. ¿Vale? Y no le va a picar ningún gusano. Esto también lo podemos aplicar con una malla de matamosca. Cubrimos todo el árbol y dejamos que crezca. Entonces, una vez que ya tiene el brote nuevo, las hojas ya están fuertes, ya están verdes. Porque a las hojas verdes no le ataca este gusano. Entonces, ya tenemos el árbol y se nos salva. Y no tenéis que utilizar nada. Es un método súper barato. Una bolsa que os den, la atáis al brote y ya está. Esto irá aumentando por el tamaño de la hoja y hasta dejarlo. Si veis que la hoja sigue estando verde claro, es que todavía no ha crecido a verde oscuro. No se ha formado. Entonces, le ponéis otra bolsa más grande y ya está. Este es el tip de hoy, el consejo. Y bueno, si te ha gustado, dale like y suscríbete. Me ayudará a seguir animándome y a seguir trabajando. Bueno, el ejemplo lo tenemos aquí. Acércate, porfa. Ya hay una mosca. Y es que tanto la mosca como otros mosquitos la atacan. ¿Vale? Esto ha sido casualidad, pero para que veáis que la mosca se posa. ¿Vale? Y ya lo fastidia. Aquí está. Entonces ya con esto evitamos cualquier tipo de... Hacemos una barrera natural. Una barrera... Bueno. Un saludo a todos vosotros y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!